¿Sabías que tu participación es clave para una democracia más verde y segura? ¡Lo es! Los Regionalistas Verdes vamos a establecer mecanismos para que participes en la fiscalización de nuestros municipios, asegurándote transparencia total en la información. Abriremos el municipio para tus ideas y promoveremos la educación cívica para que tengas más poder de decisión. Este 26 y 27 de octubre, elige un futuro donde tu voz cuenta. ¡Vota Regionalista Verdes!